El preview del Early Walmart Black Friday, esto empieza en noviembre 8, repito, este es el Early Black Friday, no es el Black Friday ad, pero para que lo vayan viendo, miren las bellezas, este televisor de 50 pulgadas marca 1, 148, juego de baloncesto, el stand 179.99, esta es arrocera, slow cooker, perdón, set de 2, 10, 15 pesos, el black bar bean 16, el Fire en $35, esta aspiradora en $89.99, entonces tenemos juguetes, otro televisor de este de 55 pulgadas en $298, estos Skullcandy Hedge autífonos wireless en $119, Ninja Turtles, este está en $25 y seguimos, recuerden que esto es un Early Ad, no es el oficial Black Friday. Les hago esta salvedad, porque dicen adiós, pero este no es el mismo, y Dios mío, si escucharan y leyeran, esto es de 5 horas o menos, está mini, no sé si es de qué tamaño, porque ahí no lo dice, ropa de 10 o menos, juguetes de 25 o menos, está esto, Apple AirPods a $99, entonces tenemos estas pantallitas $22.99, esta computadora en $329, ah no, miren, los precios son los verdecitos, lo estoy diciendo, lo estoy diciendo, $69 y estos en $15.99 y $329, este es $50 en Ninja Professional Blender, y entonces, seguimos mirando, mira, esta está en $35, esto es el 8 de noviembre, por favor, vamos a corroborar que yo no haya dicho mal los precios anteriores verdes, si lo dije mal, ah no estaba bien, porque estos no, este está en $74, no tiene la aspiradora, y los inyectores $22.99, y aquí lo dije bien, en $298, y este, sí, $49 en los audífonos, ok, y la Barbie $12.97, y está en $15.99, y entonces, el de balón sexto lo están en $121.99, ok, esto ya está corregido, vamos al próximo, ya vimos ese, vamos a este otro, juegos de $5 o menos de Sorry, hay otros juegos de $10 o menos, y este otro de $25, estos tienen un descuento de Michael Kurs, esta carterita Jet Set, en $74.99, estos pantalones Mahones Levi, en $15, y las de las nenas Levi también, en $15, las pantalitas $22.99, y esto en $29.99, Alpine Swiss Men's, entonces, algunas, ¿cómo van a tener $30 de descuento? que eso está buenísimo también, y tenemos aquí, en esta última, una Air Fryer, esto es de Pioneer Woman, va a estar $79 dólares el set de olla, entonces, ¿qué más tenemos? tenemos aquí, este set de Green Express Essential Single Surf Cup, pot de $59 dólares a $35 dólares, esta ya lo había dicho, el blender, esta es otra aspiradora, a $198, esta Air Fryer va a estar en $35, ok, verifiquen, aquí van a estar más televisores, este ya yo lo había dicho, este no, el de $65 en $398, este printer de Your Packard en $49, y esta $399 está, Your Packard computadora, laptop. Hay otra que no se quiere dejar ver, Dios mío, ah, no, ese es un anuncio, y este otro es $1398, que es un televisor de qué pulgada, vamos a ver, ahí está jugando esto conmigo, esto es de $65 Sony, los crocs van a estar a $24.99, dice de hombres y mujeres, y estas pijamitas van a estar a $5 de George Mansley Pants, y esto otro de Alpine en $19.99. Bueno, recuerden que ahorrar es ganar dinero, esto lo consigues en Crazy Coupon Lady. Bye, les voy a agradecer el like, bye.